Salmo 100 Gracias Señor por un nuevo día que nos regalas gracias Porque tu misericordia se ha renovado esta mañana Dios Aquí cantamos Señor, aquí en tu casa está tu pueblo Te adoramos con todo lo que somos Rey Con tus manos Cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es Cantamos al Dios que por siempre será Cadenas se las rompió, las aguas se las partió Mi Dios es más que vencedor Hay gozo, hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar No lo callaremos, yo te alabaré Cantamos de su poder Cantamos porque Él es fiel Cantamos porque caminos abrirá Fui colgado en esa cruz Y a la tumba, Él venció Y a la tumba, Él venció Las piedras, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios No lo vamos a callar No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar Con lo callaremos, yo te alabaré Te alabamos Estaba perdido, hoy su hijo soy Era un esclavo, ahora libre soy Soy perdonado, aceptado Él me redimido, Él me redimió Y hay gozo en la casa de Dios Vamos todos juntos Estaba perdido, hoy su hijo soy Era un esclavo, ahora libre soy Soy perdonado, aceptado Que tenerme redimido Y hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Tú bien fuerte No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar No lo callaremos, yo te alabaré No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar No lo callaremos, yo te alabaré Si hay gozo, hay gozo Es por ti Jesús Vamos, adoramos al Señor Nuestro Rey Nombre sobre todo, nombre Señor Levantamos nuestra alabanza en este lugar ¿Cuántos saben que Dios trae gozo Nuestras vidas? Y en esta tarde ¿Por qué no dejamos todo a un lado? Cualquier cosa que estamos cargando Cualquier problema Señor Los dejamos a un lado Y dejamos que tu gozo Señor Y tu paz Que sólo tú puedes dar Lleno a nuestros corazones ¿Cuántos están llenos de gozo En esta tarde? Reconocemos que necesitamos A nuestro Señor Jesucristo En medio de todo Queremos cantar un canto nuevo En esta tarde Y la primera línea de este canto Dice mi alabanza Es un arma que silenciará A todo enemigo Y a toda ansiedad ¿Cuántos creen eso en esta tarde? Vamos, ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos levantan su alabanza? Que es nuestra arma Y en medio de cualquier cosa En medio del enemigo En medio de los gigantes Que enfrentamos Señor Levantamos esa alabanza Ante ti Señor Sabiendo que tú vas a obrar Y tú vas a darnos la victoria Señor Así que alabamos tu nombre Señor Ayúdenme con sus manos aquí Levantamos nuestras alabas Oh, a ti Señor Y dice Y alabanza es un arma Que silenciará A todo enemigo Y toda ansiedad Adoraré Te adoraré Te adoraré Tu nombre y canto Alumbra toda oscuridad Proclamaré con todo Tu victoria Adoraré Te adoraré Te adoraré Sé que los muros caerán Gigantes vencerás Y el temor huirá Al adorarte Yo sé que Dios Conmigo está Por siempre reinará Con la creación De uno adorarte Oh, 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 oh Te adoramos Oh, 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 oh En fe yo canto Y veces Es hora de empezar Y la tormenta Al interior Tú calmarás Confiaré 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 Sé que los muros caerán Gigantes vencerás El temor huirá Al adorarte Yo sé que Dios Conmigo estará Por siempre reinará Con la creación De uno adorarte Oh, 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 oh Te adoramos Oh, 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 oh Declaramos eso juntos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos Sin armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos Sin armonía A ti adoramos Cantamos fuerte Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos Sin armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos Sin armonía A ti adoramos Sé que los muros caerán Gigantes vencerás El temor huirá Al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación Por siempre reinará Con la creación Con la creación Te adorando Te adoramos vamos iglesia adoramos Te adoramos Señor te adoramos con todo nuestro corazón Señor Que ningún día Señor nuestra alabanza se calle Señor Que todos los días declaremos tu nombre Que enfrente de cualquier enemigo Señor Usamos nuestra alabanza como nuestra arma Sabiendo Señor que tú derrotas todo gigante Sabiendo que el temor huye Señor Sabiendo que cualquier cosa que nos trae hacia abajo Señor Huye al adorar tu nombre Te adoramos Señor Jesús porque sabemos que trabajas En nuestras vidas Porque sabemos que te estás moviendo Señor Hemos visto tu mano Hemos visto tu mover Señor Y sabemos que tú lo seguirás haciendo Señor Sabemos que tú eres grande Y las cosas poderosas que has hecho en nuestras vidas Señor Sabemos y confiamos que tú las vas a hacer otra vez Y por eso te adoramos Señor Muros rodeando estoy Pensé que caerían Pero nunca me has fallado Dios Nunca fallará La espera terminará Sé que has vencido Ya lo sabemos Nunca me has fallado Nunca me has fallado Oh en ti confiamos En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Solo tú eres fiel Dios La noche acabará Tu palabra se cumplirá Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Sin circunstancias Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Vamos iglesia que tu corazón no deje de alabar en esta tarde En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Porque no levantas Porque no levantas tus manos Y sabes que Dios siempre ha sido Y siempre va a ser fiel En nuestras vidas Señor te damos gracias Porque solo tú puedes mover las montañas Señor Tú eres grande Y lo harás una y otra vez Señor Y las cosas pasan Pero tu promesa Siempre sigue en pie Señor Y confiamos en tu palabra Yo sé Levantamos nuestras voces Cantamos Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar Abrirse el mar En el desierto Abrirse el mar Yo creo en ti Si crees Están cantando las voces Mueves montañas Yo creo en ti Mueves montañas Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiamos En ti confiamos Dios Cantamos una vez más En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Siempre eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Tú siempre has sido fiel Tú siempre eres fiel Tú siempre eres fiel Tú siempre eres fiel En ti confiamos Señor Y pase lo que pase Puedes decirle a Dios Señor Pase lo que pase Mi corazón te alabará Todos los días Señor Pase lo que pase Nuestra arma, iglesia Es tu adoración Y eso es algo que en el enemigo No te puede quitar Que es tu adoración Cuantos pueden elevar su alabanza a Dios Decirle podrás quitarme muchas cosas Podrás estar otra vez todo el mundo enfermo Pero yo seguiré adorando a mi Dios Que Él es fiel y en Él seguimos confiando Amén Esta es nuestra arma Así que vamos a pelear Y vamos a ganar Tenemos la victoria en Cristo Jesús Aleluya Gracias Señor Te adoramos Padre En ti confiamos Dios Y venga lo que venga Mi corazón te seguirá Alabando todo mi ser Señor Te glorificará Padre Tú preparas una mesa para mí En presencia de mis enemigos Corpo y sangre Corpo y sangre vertiste tú por mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Creo que tú has vencido Levanto hoy mi canto Por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallos Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo En el valle tú estás junto a mí En David tu gracia por siempre junto a mí Mis almas son amor y adoración Así peleo mis batallas Hoy creemos Creo que tú has vencido Levanto hoy mi canto Por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo Y te adoramos Te adoramos Levanta tu adoración porque esa es tu arma iglesia Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti ¿Cuánto lo creemos? Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Jesús Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Aleluya Así peleo mis batallas Amén 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 Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo Así peleo Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado Tus ojos pueden ver algo Pero te rodea el Espíritu Santo Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo con mi amor a Dios Así peleo mis batallas Así peleo Dilo fuerte Así peleo mis batallas Así peleo Así peleamos nuestras batallas Confiando en Dios Adorando Levantando nuestras manos Nuestras armas Señor Son amor y adoración Y hoy te adoramos Padre Hoy te adoramos Señor Cualquier cosa que se quiera levantar Está derrotada en el nombre de Jesucristo Porque contigo Señor Somos más que vencedores Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Iglesia Y hoy te agradecemos Señor Gracias Señor Jesús Porque tú estás aquí Gracias Espíritu Santo Porque te mueves en cada corazón Y tú estás rompiendo Señor Cadenas, todo yugo Señor Gracias Padre Por tu poder Por tu presencia Y te adoramos Señor Cuantos adoran y alaban al Señor En esta hora Amén Gracias Señor Jesús Dale fuerte el aplauso al Rey Hermoso es nuestro Dios Amén Gracias a todos los que están en este lugar Gracias por acompañarnos este día Gracias por A los que se conectaron en internet Gracias Pueden ocupar su lugar en esta hora Que hermoso amén es Es adorar a Dios Y decir Señor Pase lo que pase Venga lo que venga Señor Te vamos a adorar Te vamos a cantar ¿Cuántos pueden decir eso? Amén Pase lo que pase Dios Primero amén Y en esta Vamos a tomar el tiempo De dar nuestros diezmos Y ofrendas Y que es otra manera De poner a Dios primero La semana pasada En el servicio inglés La pastora Sandra Habló de Proverbios 3 Donde el Rey Salomón Escribió Si se lo saben En Proverbios 3 9 dice Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Tus lagares Rebozarán de mosto Mosto es vino nuevo Aquel Aquel Salomón Les está diciendo Pongan a Dios Primero Honren al Señor Y esto no se trata De que si le damos Dios nos debe ¿Cuántos sabemos Que Dios no nos debe nada? El Señor nos dice esto Salomón El más sabio Porque le pidió A Dios sabiduría Decía Honra al Señor Con lo que tienes Con todo lo que tenemos Nuestra adoración Con nuestra familia Primero es Dios Y también con nuestras finanzas Honremos a Dios Con esto Amén No podemos dar a Dios Para manipularlo Y decir Señor Te doy tantito Y tú me regresas El Señor No nos debe nada Al contrario Nosotros le debemos A Dios toda la vida Amén Pero no le damos Porque le debemos Le damos Porque lo amamos Y porque lo honramos Y el Señor Busca obediencia Amén Entonces en esta hora Vamos a orar Para que Dios Amén Este toque cada corazón Y te invito Que en esta hora Honremos al Señor Y lo pongamos Primero en todo Algo hace switch Algo hace Cambia totalmente Cuando Dios está En primer lugar Ponemos a Dios Primero Y Él se encarga De ordenar Todo lo demás Amén ¿Cuántos pueden decir Amén con eso? Dios acomoda Todo lo demás Cuando lo ponemos Primero a Él Así que en esta hora Vamos a orar Pon ahí tu diezmo Tu ofrenda En tus manos Vamos a presentarlo Delante de Dios Señor te damos Gracias Padre Por tus bendiciones Señor gracias Porque estás aquí Gracias por tu palabra Señor que nos enseña A honrarte A obedecerte A ponerte en primer lugar Señor Y en esta hora Queremos ponerte En primer lugar Señor Con nuestros bienes Nuestras finanzas Lo ponemos en tus manos Y te damos Señor Lo que te pertenece Lo que es tuyo Señor todo es tuyo Padre Te damos esto Señor En obediencia En amor Y te honramos Señor En el nombre de Jesús Amén Hola GSCC Estamos muy contentos Que puedan acompañarnos El día de hoy Queremos darle la bienvenida A todos nuestros invitados De esta tarde Si es la primera vez Que nos acompañas Déjanos saber Escaneando el código QR Que se encuentra detrás De cada asiento Si te estás uniendo Con nosotros en línea Envía un mensaje De texto Con la palabra Connect Al 956-395-1551 Serás dirigido A completar Nuestra tarjeta De conexión En línea Nos encantaría Conocerte Y mantenernos Conectados contigo Las semanas de rally Para el semestre De conexión De primavera 2022 Empiezan La próxima semana Un grupo de conexión Es un grupo De tres o más personas Que se reúnen en persona O virtualmente En diferentes momentos Durante la semana Ya sea en persona O en línea Los grupos de conexión Son la forma En que nos mantenemos Plantados Y en comunidad Es donde conocerás Amigos de toda la vida Hablarás de cosas reales Y te divertirás Los grupos de conexión Vienen en todas las formas Y tamaños Parejas casadas Jóvenes adultos Hombres Mujeres Grupos de ejercicio Y la lista continua No importa Donde te encuentres En la vida Hay un grupo Para ti Marquen sus calendarios Para una noche De adoración El miércoles 26 de enero A las 6 y media Aquí en GSCC Mientras declaramos La fidelidad Y bondad de Dios Este será Un tiempo poderoso Bilingüe De alabanza Y adoración Que dará inicio Al semestre de primavera 2022 De los grupos de conexión Ahí nos vemos Una vez más Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en GSCC Buenas tardes Y siempre pienso Cuando hacen eso Digo porque Es bien fácil No prendan el botón Y yo lo hice So discúlpenme Por haber pensado mal Pastores de ustedes Es una bendición Poder estar aquí El día de hoy Me toca compartir Muchas gracias Al pastor Por la oportunidad La confianza Pastor Liliana Pastor Raúl Nos da mucho gusto Verlos Les amamos Y seguimos orando Por ustedes Y por toda la familia Treviño El día de hoy Pues antes de empezar Con esta Esta predicación Tengo algo bien importante Aquí en mi mano Me lo dieron Antes de subir Me dijeron Quiero que Que les enseñes esto Y esto es La Biblia En un año ¿Cuántos sabían Que existe esto? Que hay una Biblia Que algunos ya sabían Algunos todavía no sabían Pero tenemos Estas Biblias Que si usted Se ha propuesto A leer este año La Palabra de Dios Esta es una excelente Herramienta Que puede usar Aquí cada día Viene todo el calendario Del año Viene por día Y le dice Lo que tiene que leer Parte del Antiguo Testamento Parte del Nuevo Testamento Y está buenísima Esta Biblia ¿A cuántos Se han propuesto Leer la Biblia Este año? Levanten sus manos Poquitos ¿A cuántos Les gustaría Leer la Biblia Este año? Un poquito más Bueno mire Tenemos estas Biblias disponibles Aquí en la parte De enfrente En el foyer No les estamos Sacando ganancia Ni nada Lo que nos costó Es lo que ustedes Van a pagar por ellas Pero me gustaría Regalar esta Hay alguien que le gustaría Una Biblia Que se comprometa Con Dios Y diga Lo voy a hacer Y la quiere leer A ver levante su mano ¿Usted levantó su mano? Bueno pásele Esta es de usted Dios la bendiga Entonces Pues si usted Quiere una Ahí tenemos más En la entrada Y pues el día de hoy Seguimos con la serie Titulada Sube La semana pasada El pastor Inició esta serie Y créeme que Si no estuviste Aquí la semana pasada Te lo perdiste Estuvo increíble Esta palabra Que el Señor Tiene para nosotros Este 2022 El Señor Ha hablado Al pastor Desde el mes de octubre ¿Verdad pastor? Que el Señor Habló a su vida Y habló de subir Este 2022 Y vamos a estar Vamos a estar Leyendo Ahí en el libro De Ageo 1 8 Bueno ahí lo tenemos En las pantallas Ageo 1 8 Dice así Suban al monte Traigan madera Y reedifiquen El templo Yo tendré Satisfacción En ello Y seré honrado Ha dicho El Señor Vamos a orar Señor te damos Gracias por este día Padre Gracias Por tus bendiciones Gracias por tu amor Tu misericordia Gracias por la vida Señor Porque nos permites Estar en tu casa Yo te pido Que hables A nuestros corazones Señor A través de este mensaje Habla a nuestras mentes A nuestros espíritus Señor Que tú seas El que hables A nuestras vidas Señor Yo pongo Mi vida en tus manos Imparte unción A través de mi vida Señor Te damos a ti Toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Entonces aquí vamos a ver La historia de Neemías Tal vez algunos de ustedes Ya la conocen Tal vez algunos La van a La van a escuchar Por primera vez Pero Quiero darles un poquito De trasfondo De esta historia Esta historia Es sobre Un personaje Que se llama Neemías Y Y este hombre Era un copero Del rey De Persia Era un copero Del rey de Persia Neemías Y Y yo me puse A investigar Que era un copero Porque en realidad No sabía lo que era Y Allí esto Dice Un copero Es un oficial O encargado De alto rango En las cortes reales Cuya tarea Era servir Las bebidas En la mesa A causa Del temor Constante A las Conspiraciones E intrigas Esta persona Debía ser Considerada Totalmente Digna De confianza Para poder Mantener Su posición Entonces Neemías Era una persona De confianza Para el rey Y para el reino De Persia Porque lo que Este hombre Tenía que hacer Es asegurarse Que no vayan A matar al rey Que no lo fueran A envenenar Tenía que ver Lo que le iba A tomar el rey Eso es lo que Era el trabajo De un copero Y me llama Mucho la atención Porque este Este rey Era el rey De Persia Se llamaba Artajerges Un poquito difícil El nombre Artajerges Pero quiero Quiero darle Este trasfondo Para que Más o menos Entienda la historia Porque vamos A estar leyendo De diferentes libros De la Biblia Entonces Dios Quiere que Ustedes Que usted y yo Y GCC Subamos Este 2022 El Señor Quiere que nosotros Estemos preparados Para el siguiente paso ¿Cuántos están preparados? Cada nueva dimensión De Dios Requiere una nueva Consagración Decía un pastor Another level Another devil Siempre le digo Entre más amenes Y más gloria a Dios Más rápido nos vamos A ir a comer Amén Ok No se me queden viendo Nada más Quiero que ustedes Participen Entonces Si nosotros Queremos subir El enemigo No va a estar Con brazos cruzados Ah si sube Y llega a tu destino En el Señor El va a poner trabas El va a poner luchas El va a poner pruebas El va a poner situaciones Difíciles Para que no subamos A ese nivel Que el Señor Tiene para nosotros No podemos ascender Más alto en Cristo Si no nos deshacemos De las limitaciones Que tenemos Los logros previos Las victorias pasadas Las situaciones Anteriores Son buenas Recordar y testificar De ellas Pero no podemos Vivir siempre En eso Tenemos que ver Hacia el futuro Tenemos que ver Hacia arriba Hacia el Señor El Señor Nos va a ir llevando De gloria en gloria Y de victoria en victoria Entonces Debemos abrir Nuestro corazón Hermanos Sus caminos Los caminos del Señor Y los pensamientos Su palabra Su espíritu Debemos de creer Lo que el Señor Tiene para nosotros Y vamos a regresar A la historia Y aquí vamos a leer En Nehemias Bueno antes de eso Hay tres libros Que se unen aquí En esta historia Es el libro de Ageo El libro de Nehemias Y el libro de Esdras Perdón Estos tres libros Están conectados En esta historia Entonces Vamos a estar leyendo En estos tres libros Cuantos saben que Dios No deja las cosas Incompletas El Señor va a terminar Lo que Lo que el empezó Aquel sueño Que el Señor Puso en tu corazón El Señor Lo va a terminar No se va a quedar Incompleto Y en las próximas Semanas Vamos a estar Escuchando Diferentes Escrituras Diferentes enseñanzas Para saber Cómo seguir subiendo En él Vamos para El libro de Nehemias Uno del uno al cuatro Nehemias uno del uno al cuatro Dice las palabras De Nehemias Hijo de Acalías Sucedió en el mes De Quisleva Del año veinte Estando yo en Susa La capital Que en Anani Uno de mis hermanos Llegó de Judá Con algunos hombres Les pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad Y por Jerusalén Me voy a detener Aquí un segundo Entonces aquí Recuerden El copero Era Nehemias Él estaba Cerca del rey De Persia Y aquí lo que Acabamos de leer Dice que su hermano Que era Anani Dice Anani Uno de mis hermanos Llegó de Judá Con algunos hombres Y Nehemias Le pregunta A Anani Le pregunta Por los judíos Y vamos a ver Lo que responde Anani Dice Ellos me dijeron El remanente Los que han quedado De la cautividad Allí en la provincia Está en gran dificultad Y afrenta La muralla de Jerusalén Está llena De brechas Y sus puertas Quemadas A fuego Cuando escuché Estas palabras Me senté Lloré E hice duelo Por algunos días Ayuné Y oré Delante Del Dios De los cielos Entonces aquí Nehemias Se entera De parte De su hermano Que las cosas Están muy mal Él se entera Que todo Está en ruinas Que todo Está derrumbado Y vemos Que Nehemias Se puso triste Dice Que se sentó Y se me senté Lloré E hice duelo Por algunos días Y después Dice que ayunó Y oró Delante De Dios De los cielos Nehemias Estaba tan Conmovido Que lloró Por lo que Estaba pasando En su pueblo Él estaba Viviendo en un palacio Él estaba Junto al rey A él no le faltaba Nada Él tenía comida Él tenía Protección Él tenía Dónde dormir Tenía todo Pero él se acaba De dar cuenta De parte de su hermano Que sus familiares Sus hermanos Sus amigos Ellos no estaban bien No estaban como Nehemias No estaban en un palacio Y vamos ahora Para Nehemias Dos El dos al cinco Aquí Antes de entrar Ahí al dos Al cinco Me recuerda De lo que habló La semana pasada El pastor Hablaba de la historia De David Hablaba que Que David Le dijo al Señor Aquí estoy Úsame a mí Y así Nehemias Fue la reacción También Después de que Él oró Después de que Él ayunó Él también Sabía que tenía Que ser algo Al respecto Y le estaba Diciendo al Señor Señor Aquí estoy yo Úsame a mí Envíame a mí Aquí están mis manos Vamos a ver Lo que dice Nehemias Dos Del dos Al cinco Dice El rey me preguntó ¿Por qué está triste Tu rostro Ya que tú No estás enfermo? Esto no es Otra cosa Que quebranto De corazón Entonces tuve Muchísimo temor Entonces aquí Haga de cuenta Que su jefe Le está preguntando ¿Por qué estás triste? Le tuvo temor Aquí Nehemias Y el tres Dice Y respondí al rey Viva el rey Para siempre ¿Cómo no estará triste Mi rostro Cuando la ciudad Donde están Los sepulcros De mis padres Está destruida Y sus puertas Están consumidas Por el fuego El rey me preguntó ¿Qué es lo que pides? Entonces Oré al Dios De los cielos Y respondí Al rey Si le agrada Al rey Y si tu servidor Es acepto O ha encontrado Favor delante De ti Envíame a Judá A la ciudad De los sepulcros De mi padre Para que yo La reedifique Perdón Aquí dejó La comodidad Nehemias Del palacio De estar con el rey Y le dice al rey Si he hallado Favor y gracia Delante de ti Permíteme hacer esto Permíteme ir Al pueblo A redificar A reconstruir El rey De Persia No era un hombre No era un hombre Que servía al Señor A veces nosotros También estamos rodeados De líderes O de nuestros jefes Y ellos no son cristianos Pero a veces Esas son las personas Que nos permiten Hacer el trabajo De Dios Esas son las personas Que nos bendicen Para poder ser De bendición Entonces ellos dijeron Vamos a redificar El pueblo Vamos a redificar La ciudad El templo Del Señor Pero sabes algo Siempre que tú Quieres hacer algo Para el Señor Siempre que tú Quieres ser de bendición Siempre que tú Quieres subir A otro nivel Va a haber alguien Que te quiera detener Va a haber Vamos a ver aquí Dice que Cuando Cuando Neemías Estaba listo Para empezar A trabajar Y empezaron A trabajar Empezaron A construir Empezaron A echarle ganas Llegaron Unas personas Que se llamaban Zambalat y Tobías Y ellos vieron El progreso Que estaban haciendo Comenzaron A burlarse Y a desanimar Su avance ¿Cuántos saben Que todos tienen Un Zambalat Y un Tobías Ahí cerca De ustedes Todos conocemos Que cuando Vas progresando Que cuando Le vas echando Ganas A poco Muy cristiano A poco Muy aleluya Ya vas a la iglesia ¿Si o nomás A mi me pasa? No Se ríen Porque saben Que es cierto Siempre va a haber Alguien Que el enemigo Quiere usar Para desanimarlos Pero ustedes No pueden prestar Oído A esas personas Esas personas No saben Lo que Dios Ha puesto En nuestro corazón Entonces aquí Vemos que llegan Estas personas Zambalat y Tobías Y vieron el progreso Que ya estaban haciendo Ya estaba trabajando El pueblo Nehemias ya había hablado Con las personas Ya estaban echándole Todas las ganas Estaban reconstruyendo El pueblo Y llegan Estas personas Pues a regarla Como decimos Enviaron mensajeros Para confundirlos Zambalat y Tobías Y el pueblo Se desanimó El pueblo Dejó de construir Y iba también La cosa Y se detuvieron A la mitad Del proyecto Amén Vamos para Estras 1-5 Vamos a retomar La historia De lo que De lo que Él escribió Dice así Entonces se levantaron Los jefes De las casas Paternas De Judá Y de Benjamín Los sacerdotes Y los levitas Todos aquellos Cuyo espíritu Dios despertó Para subir A edificar La casa del Señor Que está en Jerusalén Dice que De la reconstrucción La gente Se detuvo No terminó Dejó de construir Imagínense Que ustedes tengan Un proyecto Están haciendo Una casa Y los trabajadores Dicen no Vamos a pararle Aquí a la mitad Pero A Geo Les profetiza Algo Al pueblo De Dios Les profetiza Y ellos Responden A esta profecía Y comienzan A trabajar Otra vez Comienzan A echarle ganas Comienzan A restaurar Todo lo que Ya estaban haciendo En Esra 6-14 Dice Los ancianos De los judíos Continuaron Edificando Y progresando De acuerdo Con la profecía Del profeta A Geo Y la de Zacarías Hijo de Ido Así edificaron Y terminaron Por mandato De Dios De Israel Y por mandato De Ciro De Darío Y de Artajerges Estar ahí Y en eso Y en eso El Señor Le dice Al pastor Pues lee Lo que dice A Geo Ahí está Entonces Vamos a leer Vamos para A Geo 1 del 2 Al 9 A Geo 1 del 2 Al 9 Eso van a ser Las últimas Escrituras Muchachos Dice Así Está Está un poquito Largo Pero tengan Paciencia Dice Así Así Ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo Dice No ha llegado Aún el tiempo El tiempo De que la casa De Jehová Sea reedificada Entonces vino Palabra de Jehová Por medio Del profeta A Geo Diciendo Y esto es lo que Les dijo El profeta Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras Casas Artesonadas Y esta casa Está desierta Pues así Ha dicho Jehová De los ejércitos Meditar bien Sobre vuestros Caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no quedáis Satisfecho Os vestís Y no os calentáis Y el que trabaja Jornal Recibe su jornal En saco roto Así Ha dicho Jehová De los ejércitos Meditar sobre Vuestros caminos Subid al monte Y traed madera Y reedificar La casa Y pondré En ella Mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho Y halláis poco Y encerráis En casa Y yo lo disparé En un soplo Vamos para el 12 Ahora Dice Y oyó Zorobabel Hijo de Salatiel Y Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y todo el resto Del pueblo La voz de Jehová Su Dios Y las palabras Del profeta Ageo Como le había enviado Jehová Su Dios Y terminó Perdón Y temió Y temió El pueblo Delante De Jehová Entonces Ageo Enviado De Jehová Habló Por mandato De Jehová Al pueblo Diciendo Yo estoy Con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu De Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador De Judá Y el espíritu De Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y el espíritu De todo el resto Del pueblo Y vinieron Y trabajaron En la casa De Jehová De los ejércitos Su Dios Aquí Me llama Me llama mucho La atención Porque estaba Desanimado el pueblo Ya no querían avanzar Ya no querían trabajar Pero Ageo Habló Esta palabra Y en el Versículo 13 En el versículo 13 Le dice Jehová Al pueblo Yo estoy Con vosotros Y el nos recuerda Nos recuerda El día de hoy Que el está Con nosotros Iglesia No importa La situación Yo sé que ahorita Hay mucha enfermedad Ahorita Hay mucha confusión Hay Hay muchas situaciones Y yo esta semana Le decía al pastor No creo poder predicar Pastor Porque ando Me sentía mal Al inicio de semana Ya fui a hacerme el examen Todo está bien No se asusten Unos pelaron los ojos Y estoy tomando medicinas Y traigo mi máscara Y todo Pero Yo le decía al pastor No creo No creo poder Predicar pastor Porque no me siento bien Eso fue el lunes Y el señor Me retó Me dijo Pues no Que quería subir Porque la semana pasada Cuando el predicó Yo voy a subir Este 2022 Estoy listo señor Aquí están mis manos Úsame Fue el domingo pasado Dos días después Me dio un poquito De tos Y ya no puedo subir señor Así no funciona Le dije señor Le dije Yo voy a predicar pastor Vamos a Vamos a echarle ganas Y ahorita No Gloria a Dios Usualmente no tartamudeo tanto Es la medicina Es Es De verdad Ahorita como que ni veo Ni oigo Ni nada Pero Yo voy a subir Yo le creo a Dios Si Dios lo dijo Yo lo creo Y si yo lo creo Dios lo va a hacer Y así como lo puede hacer Para mí Lo puede hacer Para ti también Entonces cualquier situación Que tú estés pasando Cualquier cosa Que tú estés enfrentando Créele a Dios No importa Lo que digan Alrededor de ti No importa Que te digan Para que te pones máscara Para que te vacunas Si es COVID No es COVID No importa lo que los demás digan No escuche Lo que las personas A tu alrededor digan Escucha lo que la palabra De Dios dice de ti Y Él dice Jehová te dice El día de hoy Yo estoy contigo Y si Él está contigo ¿Quién contra ti? ¿Cuántos lo creen? Vamos a terminar Este tiempo Declarando Declarando Lo que cantábamos Hace rato Que si Él lo hizo antes Lo puede volver a hacer Ponte de pie En esta tarde Vamos a cantar Este coro Que dice Él lo hará otra vez Y yo quiero que Que tú lo hagas Con todo tu corazón Criéndole Toma tu lugar Ahí estás bien Nomás quería comentar algo Porque vamos a entrar A este canto Pero quiero entrar A este canto Con fe Amén Queremos entrar Queremos entrar El 2022 Y en este canto No lo más Cantando una canción Pero declarando Lo que se está levantando Dentro Lo más profundo De mi ser Si Dios dice Sube Yo voy a subir Amén Si Dios dice Confía en mi palabra Yo voy a confiar En su palabra Ahora pueblo de Dios Y aquellos que nos escuchan Por medio del internet Ahorita todos tienen Una opinión Ustedes conocen Alguien que es opinado No le toquen al otro Todos tienen Sus opiniones Pero solamente La palabra de Dios Es la que es correcta Es la que es fiel Es la que nos lleva Y abre brechas Es la que nos lleva Más allá de lo soñado Así es que ahorita Hay mucho temor Hay mucho Que voy a hacer Y no tengo fuerza Si se acuerdan de Sansón Cuando ya no veía Le quitaron los ojos A los enemigos Ya no podía ver Se le fue la fuerza Le robaron la habilidad De ver Más allá De lo que estaba Y donde estaba Pero fe llega A este lugar Por medio del Espíritu Santo Por medio de la palabra de Dios Por medio de la enseñanza De la predicación Del pastor Eric Y la fe se levanta Y ve más allá De las opiniones De aquellas personas Que dicen Y no puedes Y tu hijo no sale Y aquella no Y que dice que si Y porque esto Y porque el otro Y estamos rodeados Rodeados De cosas De opiniones Pero sabes que Gracias por tu opinión Pero yo voy a confiar en Dios Amén Tú dices que no puedo Pero yo si lo puedo Tú dices que mi hijo nunca Pero Dios Y que mi marido nunca Pero Dios Así es que vamos a silenciar Silenciar Silence A silenciar Silenciarían Debercer Por ahí Vamos a silenciar Las opiniones De otros Y vamos a ponernos De acuerdo Con la palabra de Dios ¿Cuántos de ustedes En algún tiempo El Señor Movió una montana Abrió camino Donde no había camino Sanó lo que estaba Enfermo Levantó lo que estaba Quebrantado Hizo una obra En tu vida Proveyó Cuidó Protejó a tu hijo Lo regresó ¿Cuántos de ustedes Han experimentado A ese Dios? Ese es el Dios Que se movió En el día de Nehemias Ese es el Dios Que se movió En el día de Ezra De todos Lo que estaba Predicando El Pastor Eric Ese Dios Que lo hizo En aquel entonces Viene a hacerlo De nuevo En este día Amén Así es que Vamos a levantar Nuestras palmas Vamos a abrir Nuestros corazones Y vamos a declarar Por fe Esta verdad Amén Amén Él lo va a hacer Otra vez Vamos a declarar Yo sé que tú Puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Yo sé que lo harás otra vez Abrirse el mar Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo creo en el desierto ¿Cuántos creen en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto En el desierto En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que tú Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Amén Amén Dan un fuerte aplauso a Dios El mismo Dios de ayer De hoy Y por los siglos Lo va a volver a hacer ¿Tú lo crees? Gloria a Dios Toma tu lugar Ya nos vamos a ir En esta tarde De verdad les agradecemos Por estar aquí el día de hoy Muchas gracias Por conectarte con nosotros El día de hoy Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Y edificación para tu vida Si tienes alguna petición De oración Ve a gccconnect.com Mándanos tu mensaje Queremos orar por ti No olvides seguirnos En Instagram y Facebook Que tengas una excelente semana Dios te bendiga Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!